Hola, ¿cómo andan? Soy May Mará, artista de la Ciudad de la Plata, Argentina, y hoy vengo a compartirles cantos ancestrales de mi tierra. Voy a compartirles tonadas, vagualas y vidalas, tres especies musicales que geográficamente las podemos ubicar en el noroeste de mi país y que las recupero desde la ciudad con la intención de darle mi propia impronta, pero también respetando los conocimientos ancestrales, esta idea del cosmos, de la conexión con la tierra, de poder vincularnos con nuestro ser ancestral y con nuestra comunidad. Estos cantos se caracterizan por estar despojados de lo que se entiende por la música académica, de pensar en que son cantos en donde hay que afinar o hay que cantar y ejecutarlos de determinada forma, y al estar alejados de esas nociones nos acercan a una noción más primera, ese canto que nace con nosotros, como un parto, esa voz que surge desde nuestro interior. Y cuando cantamos, tanto tonadas como vagualas, como vidalas, nos estamos comunicando con el cosmos. Son cantos que le cantan a la tierra, que le cantan al universo, que le cantan a los otros en esta armonía, en esta idea de armonía y de cosmovisión que recuperamos de los pueblos originarios. Se sabe que son cantos precolombinos y algunos preincaicos, y antiguamente algunos de estos cantos se ejecutaban con lenguas que se fueron perdiendo con el tiempo, como la lengua cacana. Y muchos de estos cantos también se siguen cantando en quechua, por ejemplo. Hoy les voy a cantar en español, pero los invito a buscar cantos que estén ejecutados en sus lenguas originales. Y también es una invitación a sumergirnos al mundo de la copla, al mundo del canto ancestral. Y para eso voy a hacerles una invitación a que cierren los ojos, a que se descalcen y a que sientan el latido de la tierra. Les voy a presentar el instrumento con el que toco. Esto es una caja coplera, que es como un tambor de mano, que tiene dos parches. Y este instrumento no se piensa como un instrumento de acompañamiento, sino que nos conecta con una energía que nos lleva a la tierra, al latido de la tierra. Y la voz nos conecta con la energía del universo, con la energía del cielo. En esa unión es que se generan estas cantidades de cantos y de magias que suceden cuando nos conectamos con nuestra ancestralidad. Yo no soy cantora de La Quebrada ni de Los Valles, soy de la ciudad. Sin embargo, recupero esta forma de cantar porque me encanta poder pensar que cuando empezamos a cantar no somos nosotros los que cantamos, sino que hay otras voces, otras memorias que se sienten, que se transmiten en la forma de ejecución, en esa forma en que se libera toda esa energía. Las bagualas, las tonás y las vidalas nos llevan al canto con la tierra, a la relación de la persona con la tierra, con la naturaleza, con los pesares, con los ciclos de la naturaleza. Y una vez que empezamos a cantarlos, que empezamos a cantar con la caja, creo que no paramos más. Así que también es una invitación a que canten los cantos originarios de sus tierras. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que estamos paseando, caminando por la quebrada de Humahuaca. El despojo de la tierra, el silencio, las quebradas, los valles, todas esas geografías que se meten en el canto, que dibujan el canto, que nos estremecen con sus gritos, con sus quejidos, con sus derrumbes, con sus llantos, con sus gemidos. Es un canto en donde el ser se expresa completamente y se despoja por completo también de querer gustar a los demás, de querer agradar musicalmente hablando. Nos conecta con nosotros, así que los invito a cerrar sus ojos y a dejarse llevar por estas coplas. Me voy y palmo ya, donde no hay penas ni saben celar. La suerte mía, viene y se pierde cerquita al día. Pal bajo me voy, quéreme rubio y hacerme el favor. No quiere llover, sale una nube y se vuelve a meter. Llegó febrero, cae en las coplas como aguacero. La flor del campo, pobre mis ojos que lloran tanto. 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 Ahora los invito a compartir una tonada que es una de las tres especies musicales más arcaicas que encontramos en el folclore popular argentino. Y la particularidad de las tonadas es que son cantos que se utilizan para marcar el ganado, para festejar las celebraciones de la tierra, para dar comienzo al carnaval, a los solsticios. Y esta tonada particularmente es la primer tonada que yo aprendí. Espero que la disfruten. Pobre mis ojos que lloran tanto. Pobre mis ojos que lloran tanto. Pobre mis ojos que lloran tanto. recién he llegado vidita, recién he llegado vidita, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, recién he llegado vidita, recién he llegado vidita. Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy, recién he llegado vidita, recién he llegado vidita. Estos cantos son cantos que se pueden ejecutar como solista, pero también se cantan en comparsas, en dúos, y tienen otra particularidad, que son las únicas expresiones que están pensadas, o no pensadas, pero que nos permiten, mejor dicho, poder cantarlas en comunidad. Ahora les voy a compartir una vidala, y también les voy a contar que las vidalas, en sus letras, en sus formas de ejecución, nos remitan a los lamentos de amor, a los pesares, y es muy fácil darse cuenta cuando la escuchamos, cómo nos remiten a esos dolores, a esas memorias. Ahora les voy a cantar una vidala que a mí me encanta, y es una recopilación de Manuel Gómez Carrillo, de Lejas Tierras. Te alejas tierras venida, solo por venirte a ver, quién sabe hay de mí, si te acordarás, si vos no me olvidas, no te he de olvidar. Llevando tu amor a cuestas, lo mismo que un padecer, ¿Quién sabe hay de mí, si te acordarás, quién sabe hay de mí, si te acordarás, si vos no me olvidas, no te he de olvidar. ¿Quién sabe hay de mí, si te acordarás, quién sabe hay de mí, si te acordarás, si vos no me olvidas, no te he de olvidar. Yo me desvelo en saber, si la ausencia, si te acordarás, ¿Quién sabe hay de mí, si te acordarás, si vos no me olvidas, no te he de olvidar. ¿Quién sabe hay de mí, si te acordarás, si vos no me olvidas, no te he de olvidar. En las vagualas también podemos encontrar los quejidos, los derrumbes, cómo se pliega la voz en esas grietas que podemos encontrar no solamente en el canto, sino en la geografía. Estos cantos son del noroeste de Argentina y hoy los recupero desde la ciudad porque son cantos primordiales, son formas de hacer música que están alejadas de las formas convencionales de entender este tipo de arte. Yo lo tomo desde un lugar de mucho respeto, con mucho amor, porque es difícil cantar coplas en la ciudad. Nunca hacerlo desde un lugar de querer imitar, de querer copiar, ni de querer pertenecer a un lugar del cual no pertenezco, pero sí con mucho respeto. Acá en la ciudad no soy yo sola la que recupera las coplas, somos muchas las mujeres que revalorizamos esta forma de ejecución, esta forma de estar en unión con los otros. Somos muchas también las que cantamos coplas en las marchas, en las manifestaciones, como una forma de volver a tejer lazos y de unirnos con otras mujeres. Por eso, estos cantos que si bien son anónimos y se transmiten de generación en generación, nos permiten, en esa falta de autoría, recuperarlos y darles nuestra impronta. Una baguala con un final distinto. Yo soy como la chicharra, corta vida y larga fama, soy de salta, y hago falta, y hago falta. Y me la paso cantando, de la noche a la mañana, soy de salta, y hago falta, y hago falta. No soy cantora del campo, ni menos de la ciudad, soy de salta, y hago falta, y hago falta. Soy cantora, por si acaso, y en caso de necesidad, soy de salta, y hago falta, y hago falta. Los gallos cantando, de la noche a la mañana, soy de salta, y hago falta, y hago falta. Soy sureña, libre y dueña, libre y dueña, libre y dueña. Soy sureña, libre y dueña, libre y dueña. Leda Valladares decía que estos cantos son un canto de libertad. Me gusta pensar que cuando canto vidalas, tonadas o bagualas, más allá de estar cantando en soledad, hay un otro que me está escuchando. Sale el sol, sale la luna, la vida mía. Con su vajilla de plata, la vida mía. Una madejita de oro, la vida mía. Del lindo sol, se desata, la vida mía. Yo soy paloma del cerro, la vida mía. Que voy bajando al aguada, la vida mía. Con las alitas, la enturbió la vida mía. Por no tomar agua clara, la vida mía. Paloma del palomita, la vida mía. Paloma del palomar, la vida mía. Paloma del palomar, la vida mía. Paloma del palomita, la vida mía. Todas salen, todas entran, la vida mía. Todas salen a volar, la vida mía. Todas salen a volar, la vida mía. La vida mía, forman corona imperial, la vida mía, y son la medio del campo, la vida mía. Vida la quiero cantar, la vida mía, las estrellitas del cielo, la vida mía, forman corona imperial, la vida mía. Y son la medio del campo, la vida mía. Vida la quiero cantar, la vida mía. Cuando cantamos coplas, estamos pensando en cantar en realidad no con la voz, sino con el cuerpo, con la piel, con los huesos. Así lo decía Lea Valladares, y me gusta pensarlo así también, que cuando cantamos nos estamos entregando a la tierra. El repertorio anónimo popular es vastísimo, sin embargo, muchas personas recuperan la forma de escribir coplas y le ponen su propia impronta. Quiero compartirles una hermosa poesía y vidala de una compositora argentina que tengo el gusto de ser su amiga. Somos copla, soy copla, he sido verso antes de nacida, en las palabras echadas al aire reconstruyo mi nombre, tomo las hilachas de los sueños rotos y tejo lo deshecho. Que soberbia su certeza, que ignorancia su saber, cuando dicen que no soy de esta tierra. La tierra y del sol, nunca olvido que mis madres y con sus vidalitas guardaron en mi piel pálida aromas y rasgos de mi ras. Desde entonces, cardones florecidos habitan en el altiplano de mi pecho, una bandera infinita flamea en el horizonte de mi alma. Y desde entonces soy guagua, guaguripen y chango, caja, pim, pim, cultro, nido más ocultado. Soy desierto, selva, montaña, montaña, valle, prado. Soy aguila, jaguar, cóndor, sapo. Serpiente, serpiente, empluma, dalpaca, cabra, guanaco. Soy camais, mandioca, soy canto originario. Ancestra, hombre, mujer, niña, joven, anciano. Y desde entonces soy guagua, guaguripen y chango, caja, pim, pim, cultro, nido más ocultado. Soy desierto, selva, monte, montaña, valle, prado. Soy aguila, jaguar, cóndor, sapo. Serpiente, empluma, dalpaca, cabra, guanaco. Soy camais, mandioca, soy canto originario. Ancestra, hombre, mujer, niña, joven, anciano. Cosmovisión indoamericana. De hace cuarenta mil años. Tanto cuando escribo como cuando recupero cantos anónimos y populares, la naturaleza está muy presente. En realidad no es algo que haya pensado ni que haya planificado, sino que se va dando en el quehacer mismo, en la práctica cotidiana de ponerme a cantar o de ponerme a escribir. No es que lo piense demasiado. Yo pienso que todo este camino que voy haciendo está de alguna forma guiado o me va llevando hacia lugares que tienen que ver con esta conexión, con la naturaleza, con los sobres ancestrales, con el cosmos. No podría decir que es algo premeditado, que es algo planificado, sino que tiene que ver con cómo soy yo. En el momento en el que escribo poesía o que compongo canciones, digo, haciendo una relectura ahora y pensándome desde afuera, es posible ver que es una escritura con elementos muy vitales, que tiene que ver con los estados anímicos, pero también con el mundo onírico y donde está muy presente el agua, la tierra, en definitiva los cuatro elementos, pero sobre todo el agua y la tierra, pensando en que son fuentes de conexión, que me conectan no solamente con esta memoria ancestral, colectiva, sino también con mi propia forma de ser, con mi interior. Entonces, para mí es muy hermoso estar cantando cantos ancestrales que sin querer me fueron llevando a esa búsqueda interna que tengo hace tanto tiempo.